de la mano de nuestra reina del cielo en su advocación de nuestra señora de lourdes la patrona de los enfermos hoy hemos llegado al cuarto día de la novena vamos de la mano de nuestra reina del cielo en esta novena en su advocación de nuestra señora de lourdes continuemos con mucho amor y con mucho gozo diciendo ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser vos quien soy y porque osamos sobre todas las cosas a mí me pesa de todo corazón haberte ofendido y propongo firmemente nunca más pecar confesarme cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte te ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en tu bondad y misericordia infinita que me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre amén amén y amén y hemos llegado ya al cuarto día de esta gran novena de nuestra señora de lourdes quien es la patrona de todos los enfermos cuarto día o virgen purísima de lourdes vida de mi alma alivio de mis penas suavidad y dulzura de mis aflicciones a las puertas de vuestro corazón o madre mía llama este pecador enfermo cuyo dolor en este momento es tan grande como sus pecados compadeceos de él no le desachéis mirarle con ojos de compasión sanarle como jesús a los leprosos curarme para que alabe a dios eternamente amén y venerándolo venerándola como nuestra reina del cielo vamos a pedirle esa gracia que tanto deseamos especialmente vamos a colocarle a todos los enfermos para que sea ella la que a través de su hijo amado pueda sanarlos pasar su mano sanadora su mano aliviadora sobre todos ellos para que los pueda sanar para que los pueda consolar así ellos puedan ofrecer todos sus sufrimientos a los sufrimientos de nuestro amado jesús en la cruz por eso nuestra señora de lourdes te pedimos por todos y cada uno de ellos especialmente por los de mi familia por los de nuestra familia todos los que estamos en casa de oración y aquí en radio natividad para que seas tu mamita maría la que interceda para que nuestro amado jesús los sane los salve y los libere de toda enfermedad te ofrecemos estas tres ave marías y un gloria para seguirte venerando dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración final para todos los días bajo vuestro amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies nuestras súplicas en las necesidades sino líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros o virgen de lourdes para que seamos hoy dignos de las promesas de jesucristo o dios eterno y compasivo concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente venerando a la santísima virgen de lourdes para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte por cristo nuestro señor amén nuestra señora de lourdes ruega por nosotros oración de intercesión a la virgen de lourdes para la curación de los enfermos o amabilísima virgen de lourdes madre de dios y madre nuestra llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón para pedirte que derrames a manos rellenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado madre tierna madre bondadosa madre dulcísima ya que dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de lourdes sanando tantas víctimas del dolor guarda también una mirada de bendición para todos los enfermos especialmente los de nuestras familias alcánzales de vuestro divino hijo jesucristo la deseada salud si ha de ser para mayor gloria de dios pero mucho más alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados paciencia y resignación en los sufrimientos y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro dios prisionero por nosotros en los sagrarios amén cúranos del cuerpo y del alma a todos nosotros los pecadores virgen de lourdes rogar por nosotros consuelo de los afligidos rogad por nosotros salud de los enfermos rogad por nosotros amén amén y amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa a ti celestial princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muchísimas gracias a todos por su atención los invitamos a continuar con la santa eucaristía bendecida noche para todos y bien madre de lourdes hoy te vengo a visitar